En esto creemos Que la Biblia es la palabra inspirada e infalible de Dios Que hay en Dios eternamente existente en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo En la deidad de nuestro Señor Jesucristo En su nacimiento original, en su vida sin pecado En su milagro, en su muerte, caria y expiatoria En su resurrección corporal, en su ascensión a la Dios Del Padre, en su regreso futuro a la tierra En poder y gloria para gobernar por mil años En la bendita esperanza del arrebatamiento de la iglesia Antes de la segunda venida de Cristo Que el único medio de ser limpio de pecado Es mediante el arrepentimiento y la fe En la preciosa sangre de Cristo Que la regeneración por medio del Espíritu Santo Es absolutamente esencial para la salvación personal En la sanidad divina por medio de la obra redentora de Cristo En la cruz, en el bautismo del Espíritu Santo Con la señal inicial de hablar en otras lenguas Según Hechos 2.4 al 11 En el poder santificador del Espíritu Santo Que capacita al creyente para vivir una vida santa En la resurrección de los salvados y los perdidos Los primeros para vida eterna y los últimos para condenación eterna En la resurrección En la resurrección En la resurrección Espere, espere que aquí anda un animal Otra vez por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!